Buenas tardes, estamos en la cancha de Boca Junior, donde jugaron el local Boca Junior y San Martín y el empate fue en 0-0. Un concepto breve para rumores de Pebojó, de Gastón Torres. Hola, primero que nada, buenas tardes. Y bueno, lo que hablamos recién con vos fuera de aire, que el primer tiempo fueron más ellos, pero creo que no nos incomodaron, las que cayeron al área las sacamos, porque vinieron y el primer tiempo fue todo pelotazo, intentaron jugar pero lejos del arco con la pelota al pie y bueno, el segundo tiempo salimos con otro concepto y creo que fuimos más, ellos llegaron, no nos incomodaron realmente, una que tapa Álvaro, el arquero de nosotros, nada más que eso. Nosotros, el arquero de ellos saca la pelota al partido, a mi criterio, y así que creo que un tiempo para cada uno está bien. Es verdad, un tiempo para la visita y el segundo tiempo fue todo de ustedes, donde Álvaro no tuvo prácticamente trabajo, yo estaba detrás del arco, así que no tuvieron mayor riesgo. Y vos personalmente, siempre con un alto puntaje, nunca bajás de 8, es como segundo zaguero central, han sacado 4 puntos, no, 5 puntos, han sacado 3, ganando el huracán y de visitante progreso y hoy otro punto, 5 puntos. Pero, la verdad que viene la tabla, en la zona A. Sí, 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 la verdad que, como vos decís, a nosotros por lo menos no nos sorprende a lo que es Boca, porque desde que se arrancó a laburar el año, laburamos para esto, quizá los de afuera sí, porque bueno, tuvimos un traje de la primera fecha, malo, bravo, pero bueno, creo que hemos, en estos tres partidos, más que nada contra dos candidatos, como Huracán, Progreso, hoy San Martín mismo, hemos demostrado para lo que está Boca y que no, que a nosotros no nos asombra el presente que estamos teniendo hoy. Bueno, muy amable Gastón, te agradecemos por la nota y rumores de Pehuajó, te agradece tu tiempo. Y que sigan los éxitos, que sigan cosechando puntos, que todo sirve, empate, y bueno, han ganado de local y se hace fuerte de local y también de visitante. Mucha suerte Gastón. Bueno, muchas gracias, y deja de mandar un saludo a mi familia que siempre viene, y bueno, y a toda la gente de Boca, que hoy había mucha gente en la cancha alentando para nosotros, creo que tienen que confiar en nosotros, porque este año hay un plantel para pelear y dar pelea a quien venga. Gracias. Bueno, muchas gracias, suerte. Liga Pehuajense de Fútbol, Informe Deportivo, con Carlos Jiménez. FG Industrial Materiales eléctricos para industrias y el hogar Todo en iluminación Todos los medios de cobro FG Industrial Aristóbulo del Valle 335 Teléfono 02396 473006 Celular 2396 61 1150 Frutas y verduras los chicos Trabajamos con todos los medios de pago, incluyendo cuenta DNI Envíos a domicilio, sin cargo Frutas y verduras los chicos Calidad en frutas y excelente atención Llámanos a los teléfonos 40 79 57 y 61 51 74 Joyería y relojería Alegrini En Alem 540 Teléfono 2396 47 53 33 Joyería y relojería Alegrini Panadería La Esperanza de Javier Sauco En Pío 11 730 Famosa por sus palmeritas, facturas, mazapán, tortas de cumpleaños Hacé tu pedido al 2396 40 12 42 y 15 62 59 84 Carnicería Micheli La mejor calidad en carnes Buenos precios y mejor atención Todos los medios de cobros En Encina y Rafael Hernández Carnicería Micheli La mejor calidad en carnes Farmacia Álvarez Pehuajó Farmacia, medicina y salud En Alfonsín 475 Hacé tu pedido Al 2396 47 21 84 O al 50 21 84 Pinturería Gama Representante oficial Ter Suave en Pehuajó Elegí pintar Elegí Ter Suave En Pinturería Gama Te preparamos el color que quieras Trabajamos con las mejores marcas Pinturería Gama Goyena 74 Frente al anfiteatro del parque Comunicate con nosotros al 47 93 89 Ferretería Julián Accesorios de agua, gas y cloacas Todo en ferretería Excelente atención Horario corrido de 8 a 20 horas Ferretería Julián En Landa y Gutiérrez Teléfono 02396 40 89 40 Y 44 51 81 Manuelita Limpieza Amplia variedad de productos de limpieza y perfumería En Pío 11 355 Teléfono 2396 54 91 45 Manuelita Limpieza J.A. Comunicaciones De Rocío Urbina En Alem 540 Puedes llamarnos al 2396 42 015 Venta de celulares liberados Todos los accesorios y reparaciones Cobro de impuestos y servicios Excelente atención Tensión